Luego de la ofensiva militar de Moscú contra Ucrania, la comunidad internacional sanciona al gobierno ruso. Tras los hechos de violencia registrados en Ucrania por cuenta de una operación militar aprobada por el presidente ruso Vladimir Putin, varios países y organismos internacionales anunciaron duras sanciones contra el Kremlin. Durante una reunión extraordinaria realizada en Bruselas, los 27 estados miembros de la Unión Europea acordaron imponer duros castigos contra Rusia, que afectarán sectores importantes de ese país como la exportación, la electricidad, las finanzas, el transporte y la política de visados. La finalidad de golpear la productividad de Rusia como potencia es debilitar su economía y retrasar su progreso bloqueando las relaciones comerciales que le permiten estar a la vanguardia con otros países prósperos, es decir, aumentar la inflación dentro del territorio ruso y evitar que Moscú acceda a tecnologías de software importantes para su desarrollo. Por su parte, los gobiernos de Japón y Australia dieron a conocer su conjunto de sanciones consecuencia de las tensiones diplomáticas con el este europeo. En primer lugar, el gobierno australiano prohibió a sus habitantes invertir en el Banco de Desarrollo Estatal ruso y en otras cinco entidades financieras de ese país. Además, restringió por completo el comercio en las regiones de Lugansk y Donex, lugares que fueron reconocidos como estados independientes por el gobierno ruso. Por otro lado, Japón anunció la suspensión del visado de funcionarios de las dos regiones separatistas, congeló sus bienes y prohibió las relaciones comerciales con estas zonas. Asimismo, informó que prepara otras represalias en conjunto con la Confederación Económica del G7. Estados Unidos y Canadá también se unieron a la comunidad internacional para sancionar al gobierno ruso, congelando los bienes de bancos y limitando las relaciones de comercio con ese país para poner en jaque su economía. La OTAN, por su parte, prepara amonestaciones contra Moscú y afirmó que se va a defender la soberanía de sus estados a como dé lugar, razón por la cual las tropas de la organización han aumentado su presencia en los países miembros del este. La actual presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, anunció en las últimas horas que 27 países de Europa cerrarán el espacio aéreo a las aerolíneas rusas. Algunos de los países que cerraron su cielo son Alemania, Polonia, Letonia, Lituania y Estonia. También se ha sumado España, Francia, Italia, Bélgica, Dinamarca, entre otros. Ha comentado von der Leyen, haciendo énfasis en la unidad entre naciones y su rechazo a las decisiones de Putin. Esta medida busca sentar un precedente a lo sucedido en los últimos días y mostrar apoyo al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Además de esta opción, hay muchas más, como la prohibición de las principales cadenas de televisión internacional de Rusia, financiada por fondos del Estado como la RT o Sputnik TV, así como sus filiales. Por otra parte, la Unión Europea sigue estudiando nuevas sanciones y también revisando los planes de contingencia por estas medidas, pues muchas de las decisiones que han tomado son de doble filo y también impactan la economía de las naciones que hacen parte de esta organización. Nuestro espacio aéreo se cerrará a cualquier avión ruso y esto incluye los jets privados de los oligarcas.